Gracias por estar con nosotros, estamos en el día viernes, viernes 26 de marzo de 2021. Agradecemos que se informe con Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar con el director de Protección Civil, William Hernández. Hay diferentes situaciones que queremos enfocar. Sabemos que mucha gente está preparándose ya para el periodo de vacaciones. La próxima semana es la Semana Mayor, un feriado que el año anterior se vio interrumpida por el tema de la pandemia y la cuarentena. Pero este año la situación es un tanto diferente. La pandemia no ha terminado, pero mucha gente seguramente hará de su tiempo libre, habrá paseos, habrá diversión. Y es por eso que hay que enfocarse también en la atención de las emergencias. Vamos a poner un poco de contexto y luego saludamos a nuestro invitado. Un incendio consumió una bodega de venta de repuestos ubicada en la 43 Avenida Norte y Boulevard Venezuela de San Salvador. Así lo informó el Cuerpo de Bomberos desde tempranas horas de este jueves. La Dirección General de Protección Civil informó anoche que tras casi 12 horas de trabajo, el siniestro fue controlado por bomberos. Sin embargo, hasta esta madrugada continuaron los trabajos de remoción de escombros. Es de mencionar que estamos a las puertas de Semana Santa y las instituciones de socorro, junto con las autoridades de protección civil, ya están listas para atender las emergencias que se registren durante estos días. Autoridades informaron que serán más de 100 mil personas quienes trabajarán durante Semana Santa el Plan Verano Seguro 2021, que se ejecutará del 27 de marzo al 4 de abril. Según informaron, el Plan Verano busca minimizar los contagios de COVID-19, reducir la accidentabilidad, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, concientizar sobre el respeto y exigencia de las medidas de bioseguridad en los sitios turísticos y actividades religiosas. Además, las autoridades reiteraron que el país aún está en situación de pandemia e invitaron a la población a quedarse en casa. Y si van a salir, acatar todas las medidas de bioseguridad pertinentes para evitar más contagios de COVID-19. Esta mañana conversaremos con el director de protección civil, William Hernández, sobre las emergencias a atender durante la Semana Mayor. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el director de protección civil, William Hernández, está con nosotros al cierre de esta semana. William, buenos días, un gusto saludarlo y un gusto recibirlo en este espacio. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a toda la población salvadoreña que está sintonizando el Canal 12. Vamos esta mañana a informarles sobre todo el plan que vamos a activar durante la Semana Mayor y cuáles van a ser las acciones principales que vamos a desarrollar durante esto para salvaguardar la vida de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Exactamente. William, me gustaría que comenzáramos haciendo una evaluación de esta situación que se dio, el incendio que fue atendido por el cuerpo de bomberos, 12 horas de trabajo, decía usted, que les tomó en este caso a los bomberos, que hacen una gran labor siempre. Pero, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes de lo que ocurrió ahí? Porque hasta ahora no se ha dicho cuáles podrían haber sido las causas y que hay una investigación en marcha. Pero para ustedes, como protección civil y para los organismos de socorro, emergencias como esta implican un fuerte movimiento, una gran labor, para lograr extinguir un incendio de este tamaño. Es correcto. Bueno, principalmente el incendio inició alrededor de las 9 y media de la mañana. Desde ese momento que se notificó al cuerpo de bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil se activó por completo. Por eso es que nosotros tuvimos hasta 150 personas de todo el sistema trabajando en función de ello. Aquí teníamos Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, que son los que coordinan esto a la parte técnica operativa, son los especialistas en el ramo. También está en el ramo de salud, estaba Fosalud, todos los cuerpos de socorro, tuvimos Cruz Verde, Comando de Salvamento, Camilleros, Cruz Roja, que estuvieron presentes, al igual que la Dirección General de Protección Civil. Todo esto en función de atender cualquier emergencia en la vida humana. Afortunadamente no tuvimos ninguna persona lesionada, nada que lamentar. Hubo pérdidas materiales, fueron dos ventas de repuestos las que se vieron afectadas, quedó ahí y el inconveniente que tuvimos en esta situación es que era venta de repuestos, teníamos llantas, había lubricantes, pinturas, lo cual es un material propicio para que se incendie. Y controlarlo no es controlarlo regularmente con agua como se haría con cualquier otro incendio. Claro. Aquí entran otras técnicas, el uso también de espumas químicas para que puedan controlarse. Por eso es que desde las nueve y media que se activó el sistema, se fue todo este aparataje a trabajar. Bueno, también estuvo Andac proporcionándonos agua. Fueron hasta ayer como a las nueve o diez de la noche, teníamos un aproximado de treinta pipadas. Treinta pipas que se utilizaron para el incendio. Imagínense la cantidad de agua que se utilizó para poder liquidarlo. ¿Y cuál era el inconveniente? Que nosotros a media tarde, ya habíamos, al mediodía, a media tarde, ya se había controlado el incendio. Pero el trabajo de liquidación es el que se volvió complicado por el tema de los lubricantes. El liquidarlo, uno puede estar el aceite encendido, se está tirándole agua, pero no se apaga por completo. Entonces, eso fue lo que hizo que se volviera a reactivar el incendio. Y por eso es que llegamos hasta doce horas de trabajo. Pero aquí un buen trabajo del cuerpo de bomberos que trabajó incansablemente. No sé si han tenido oportunidad de ver en las redes sociales, en los medios de comunicación masiva, el cansancio que se notaba en los cuerpos de bomberos. Y lo difícil que es este trabajo, con calor, con las condiciones, la poca respiración por el ojín. Y las dificultades, a veces, por los locales, cómo están ubicados. Hace difícil que se puedan ubicar en puntos estratégicos para atacar el fuego. Porque veíamos ahí que hay techos de lámina en el sector. Y que los bomberos tenían que subir muchas veces a esos techos para lograr lanzar, en este caso, el agua o los químicos para tratar de aplacar el fuego. Sí. La forma del edificio, que son bodegas grandes, que también son bodegas, algunas que pueden, infraestructuras que tienen años de existir. Esas son las que, a veces, dificulta el trabajo. Entonces, el cuerpo de bomberos tiene las técnicas y también ellos saben cómo hacerlo. Cómo, en qué momento pueden ingresar a un lugar sin arriesgar la vida. Claro, es inherente a su trabajo arriesgar la vida, pero también lo hacen de una manera controlada. Nosotros, siempre, con el director de bomberos, siempre estamos velando para que no se arriesgue de manera insegura. O, por lo menos, sin los protocolos de seguridad que correspondan para el cuerpo de bomberos. En ese caso, ¿los encargados del negocio les han dado explicaciones a ustedes o les han dado datos de qué pudo haber pasado realmente ahí? O, por lo menos, ya hicieron una evaluación de las pérdidas y todo esto, porque sabemos que mucha gente trabaja en estos lugares. Y que se incendie un negocio como este implica que mucha gente puede incluso perder su trabajo. Mira, esta investigación la hace quien corresponde. En ese caso, es un trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil con otras entidades judiciales. Ahorita todavía no hay ningún veredicto. Vamos a dejar que las instituciones correspondientes hagan su trabajo y ellos digan cuál fue el motor o qué inició el incendio. Y deducir responsabilidades en caso de que haya algún culpable. Pero, como le digo, nuevamente, esas son las instituciones correspondientes quienes la tienen que decir. Este tipo de emergencias, obviamente, ponen a prueba a todo el sistema de protección civil y a todos los organismos de socorro. Porque, ya decía usted, tuvimos que movilizar a mucha gente, se tuvieron que movilizar muchas instituciones, pero esto no se logra si no hay un trabajo en coordinación y una comunicación directa para lograr esta movilización durante una emergencia de esta magnitud. Sí, y esto es parte importante del trabajo que hace la dirección en cuanto a la coordinación. Primero, uno ya ve la articulación que tienen los cuerpos de socorro con el gobierno central. Aquí, bueno, el agradecimiento también a los cuerpos de socorro que siempre están a presto para atender cualquier emergencia, pero ahora lo hacen también de una manera integrada. Uno puede ver en el sistema de radiocomunicación del sistema cómo se coordina y ocurre un incidente. Ellos dicen, bueno, Papa Charlie, que son los indicativos que se tienen para los cuerpos de socorro, protección civil, fuerza armada, bomberos, etc. Y dicen, bueno, no, yo estoy más cerca, yo voy a ir. Pero después dicen, ah, no es el tipo de incidentes esto, los lesionados son esto, esto y esto. Ah, entonces se activa otra institución. Ah, yo tengo este tipo de ambulancia, ambulancia tipo A, ambulancia tipo B, ambulancia tipo C. De acuerdo a la situación y también de acuerdo a la cercanía. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para no duplicar esfuerzo. Recuerda que los recursos que tenemos como país son limitados, como sistemas son limitados. Entonces, no queremos que se duplique en esfuerzo, no queremos que en una situación se haya toda la atención y descuidar el resto. Entonces, esa es la importancia de la coordinación. Y esto se hace con el liderazgo de la Dirección General de Protección Civil, pero también con el apoyo de todas las instituciones. Porque nosotros como dirección lo que hacemos más que todo es velar que la ciudadanía esté salvaguardada. Entonces, nosotros lo que hacemos es llamar a quien corresponda de manera ordenada y eficiente. Muy bien, William, estamos a las puertas de las vacaciones, de hecho, para el sector público. Este es el último día de trabajo, ya la otra semana tienen vacación. Por lo menos una buena cantidad de gente del sector público, porque sabemos que las instituciones como las de ustedes, en este caso, tienen que trabajar toda la semana y tienen que estar atentos a las emergencias que puedan ocurrir. Emergencias como las que vimos el día de ayer y otro tipo de emergencias propias del periodo de vacaciones. Sabemos que ustedes tienen ya un plan con el que van a trabajar y queremos que sea usted el que le diga a la gente cuáles son los elementos importantes de ese plan y la importancia de acatar las recomendaciones que da también el Ministerio de Salud, en este caso, porque estamos en un periodo de vacaciones que se da en medio de una situación de pandemia todavía. Sí, mire, primero decirles que es recordarles a toda la población salvadoreña que estamos en un contexto de COVID. El año pasado, en este momento, estábamos iniciando la cuarentena. Este año, afortunadamente, la situación ha ido cambiando, pero no es momento de bajar la guardia. Nosotros, como Sistema Nacional de Protección Civil, hemos hecho este plan, el plan Verano Seguro 2021, pero no solo nos enfocamos en las emergencias cotidianas que ocurren durante estas festividades, o como mejor llamarlo, es un descanso. Sí. Esto es un descanso para toda la población. ¿Y cuáles son las principales? Primero, la gente que se ahoga en los parques acuáticos, en los ríos, playas, cuerpos de agua continentales. También están los accidentes de tránsito, los incendios, las insolaciones, los problemas gastrointestinales, por el exceso de comida o comer una comida en mal estado. Entonces, para todo eso, nosotros, como Sistema, tenemos el plan. Pero no nos hemos enfocado únicamente en eso. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva realidad. Y también va la vertiente del COVID, que es clave, es transversal, pero también es un objetivo específico. Por eso es que nosotros damos siempre la recomendación de que si no tienen que salir, no salgan. La parte turística, la familia, van a continuar ahí. Exactamente. William, hay un punto importante en esto, y es el temor que ha existido siempre en estos periodos feriados de que se puedan incrementar los casos de esta enfermedad. De hecho, diciembre fue un mes un tanto atípico por la situación en la que todavía estábamos saliendo de la etapa más difícil de la pandemia. Llegaron las fiestas de diciembre, fin de año, navidad, y en los primeros días de enero se dio, digamos, un incremento de casos de COVID-19. Estamos a las puertas de un nuevo periodo feriado, las vacaciones de Semana Santa, y salud ha expresado su temor de que la gente se relaje demasiado y que esto se pueda convertir en un nuevo brote de casos de esta enfermedad que tanto dolor ha causado. Estamos hablando de 1996 salvadoreños que han fallecido. De marzo del año pasado a marzo de este año. Es correcto. Mire, nosotros lo que siempre estamos viendo es que poner como pilar la vida del ser humano. Claro. Entonces nosotros, todas las políticas públicas que tenemos, están en función de eso. Y el plan Verano Seguro no es la excepción. Incluso lo tiene como base el plan. Por eso es que están las 100 mil personas. Y estas 100 mil personas, elementos que van a estar trabajando durante todo este periodo de descanso, no solo es institución del Sistema Nacional de Protección Civil, también van instituciones fuera del sistema. Aquí tenemos también Migración, CEPA, Ministerio de Turismo, instituciones que no son de la primera respuesta, pero que también están enfocando sus políticas o sus acciones para la prevención del COVID. Nosotros vemos ahí en CEPA ya el mejoramiento de la tecnología con cara más térmica para la identificación de gente con alta temperatura. También el presidente Anlicker estaba anunciando unos canes que pueden detectar el virus. Entonces, esto también las instituciones están adaptando a esta nueva realidad. Migración también está en función de eso. Tenemos las OCI en las aduanas. Entonces, todas las instituciones tienen como eje transversal el tema de COVID. Y son las instituciones, estas 100 mil personas, que vamos a estar trabajando durante el periodo de descanso del Plan Verano Seguro, en función de lo mismo, de atender cualquier emergencia, pero también de prevenir emergencias que puedan surgir. Y usted, como usted lo mencionó, el tema que esperar un incremento de casos, nosotros es lo que queremos evitar. Pero el trabajo no solo depende de las instituciones. Aquí, en gran medida, depende también de la población salvadoreña, atender las indicaciones, que si no tienen que salir, no salgan. Y en serio, yo creo que es algo que no nos vamos a cansar de decirlo. Si no hay necesidad de ir a donde un familiar, el abuelo, la abuelita, un familiar que está en el grupo con mayor vulnerabilidad, imagínese la situación, que uno es asintomático, llega un par de segundos, puede hacer la diferencia en un destino bastante complicado. Un punto importante sería respetar el tema de los clústeres que se habían venido manejando desde un principio con el tema de la pandemia, que se reuniera solo con gente con la que usted tiene una relación más directa. En este caso, recordemos que se dijo grupos no tan grandes que se reunieran, porque sabemos que mucha gente está un poco ansiosa con el tema de la vacación, y hay gente que está haciendo planes de visitar las playas, visitar algún centro turístico, o ir a las actividades religiosas. De hecho, la misma Iglesia Católica ha anunciado que muchas de las actividades programadas se van a hacer de forma virtual y tratando de evitar esas aglomeraciones. Me imagino que este es un punto específico para ustedes, el hecho de tratar de evitar que mucha gente se amontone en lugares ya sea de paseo o en lugares de concentración religiosa. Sí, mire, primero aquí en los centros turísticos, el aforo se va a restringir. En caso de que la gente quiera ir, porque nosotros lo que hacemos es recomendar a la población, primero va a haber restricción de que va a haber un aforo entre el 30 y 60% de su capacidad máxima. Eso de acuerdo también a lo específico de cada centro, de cada parque. Eso es una restricción, al igual que es obligatorio el uso de la mascarilla, eso de manera permanente. En cuanto a la actividad religiosa, aprovechar que la Iglesia, tanto católica, todas las cristianas, están en función de apoyar a esto, que lo hacen hasta en línea. Entonces, es de entender que este es un momento también de reflexión. Y pueden reflexionar con los medios digitales que ya están proporcionando las iglesias, sin necesidad de exponerse y exponer a su familia en una aglomeración, en alguna procesión. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos el llamado nuevamente a la población, de que si pueden hacerlo, pueden reflexionar desde su casa. Pueden estar, muchas de las acciones litúrgicas se pueden hacer desde la casa, sin la necesidad de una exposición innecesaria. ¿Va a haber algún tipo de control? Sabemos que los controles antidoping también forman parte del plan que se desarrolla todos los años, pero va a haber algún tipo de control en cuanto a la cantidad de gente que tiene que viajar en los vehículos, porque mucha gente se va a la playa y en un vehículo que caben cuatro, pues le meten doce, ¿no? O en una unidad de transporte de un microbus, van 30, 40 personas apiñadas ahí, porque van hacia algún centro turístico. Esto también se convierte en un problema, considerando que se ha venido luchando, porque las unidades de transporte colectivo traten de respetar este tema del distanciamiento. Y, como decíamos, mucha gente está ansiosa por disfrutar del periodo de vacaciones y esto puede llevar a que se descuiden algunos elementos de los que hemos venido hablando durante todo el año con ese tema de la pandemia. Mire, bueno, yo creo que hubo un caso bastante sonado en las redes de un vehículo, era un taxi, que iban hasta en el maletero, iban dos personas. Entonces, eso primero es inseguro para la gente que va. Ahora, el tema de COVID lo hace más inseguro, aunque sea del mismo clúster. Entonces, primero se va a tener 100 puntos de control vehicular, viendo el tema de la velocidad, viendo el tema de antidoping, de bebidas embriagantes, también el tema de narcóticos, y eso lo vamos a tener en las principales carreteras y calles del país. Y la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte, a través de la unidad de antidoping, la unidad de toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, están claros, van a reforzar, van a ser más severos con el cumplimiento de todo esto. ¿Por qué? Porque estamos en función de cuidar a la población, pero también necesitamos el apoyo de la población. Entonces, van a ser 100 puntos que se van a estar moviendo de manera, de acuerdo al flujo vehicular, a lo largo y ancho del país, pero también aquí es parte de la conciencia de la población salvadoreña. No es por, ah, ahí está el control, la policía. Es que la policía no está ahí para generar un inconveniente, que dicen, ah, está generando tráfico. No, con cada persona que se detecta y detiene en estado de ebriedad, con conducción temeraria, es una posible víctima por un accidente de tránsito que estamos previniendo. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. Y no solo a veces, no solo es la persona que va manejando, es la familia, los seres queridos que están acompañándolo y tercero, los que se ven afectados. Entonces, nosotros lo que estamos buscando... Una de las preguntas es si la gente o si los ciudadanos hemos tomado conciencia respecto, ya que mucha de la prevención de casos de COVID-19 depende ya de la actitud que asumimos y de la responsabilidad que asumimos a nivel individual. Porque, como decíamos, la gente no va a estar ahí, el policía cuidando de que usted lleve una mascarilla o que porte su alcohol gel, o vigilando de que en un vehículo no vayan más de las personas que tienen que ir. Realmente, ese es un punto importante en la lucha contra la enfermedad. ¿Qué tan responsables somos a la hora de cuidarnos? Porque, como hemos visto, hay algunos lugares donde la gente, ya luego de que está consumiendo alcohol, se le olvida que estamos en una situación de pandemia. Así es. Mire, usted muy bien lo dijo, y eso también lo sabe la población, solo que a veces lo olvida, que la lucha contra el COVID es individual. Nace de la individualidad, del compromiso de cada persona para cuidarse y para cuidar a sus seres queridos. Porque no solo se enferma la persona, sino también contagia a los seres queridos. Entonces, hay parte, y ese compromiso es el que debe de existir de manera permanente. El COVID no ha desaparecido a nivel mundial. Incluso tenemos países en Europa que están pasando a una cuarentena debido a una tercera ola. Claro, podemos citar el caso de Italia, que están con una medida de confinamiento y donde las actividades de la Semana Santa se han suspendido por la misma situación de emergencia que están enfrentando. Lo mismo está ocurriendo en Francia, en Alemania. En Alemania se dijo que sí va a entrar a un periodo de confinamiento, luego se ha dicho que solo van a haber ciertas restricciones, pero es una condición totalmente distinta a la de El Salvador, donde hasta ahora no se han tomado medidas más drásticas para restringir la movilidad de los ciudadanos. Pero estos países que están viviendo nuevas olas de contagios están en una situación todavía de una emergencia que es mucho más grave a lo que se tiene en esta parte del mundo. Sí, hay que recordar, ellos son unos países que inició el COVID o estuvo primero en esos países europeos. Nosotros, como América, países latinoamericanos, vino el COVID a nuestro territorio. Entonces, por eso es que van en tiempos distintos. Y también de acuerdo a cada estrategia de intervención que ha tenido su gobierno. Bueno, afortunadamente, gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha habido una buena intervención. Eso no lo dice la misma gente del gobierno, lo dicen como la OMS, que ha dicho el buen manejo de la pandemia. Pero eso también es debido al involucramiento de la población salvadoreña. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Esa conciencia, esa seguridad también que la gente está haciendo las mejores prácticas en temas de bioseguridad, en el manejo de la pandemia. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos a enfatizar un poco en el tema de los aforos, en los lugares de recreo, decíamos los centros turísticos, y también vamos a hablar de otra pandemia que está presente y que lastimosamente sigue cortando vidas todos los días, los accidentes de tránsito. Se toman medidas todos los años, durante el periodo de vacaciones, estas emergencias se incrementan. Vamos a conocer cómo Protección Civil se está preparando para luchar también contra esta otra pandemia que cuesta cantidad de vidas todos los años. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Agradecemos que usted se informe con Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista tenemos la visita del director de Protección Civil William Hernández y estamos hablando del periodo de vacaciones que para muchos comienza justamente el fin de semana y se prolonga durante toda la semana el periodo de Semana Santa, un periodo que como les decíamos el año anterior se vio interrumpido por el tema de la pandemia y la cuarentena, pero este año mucha gente está preparándose para disfrutar de ese periodo feriado. Estamos haciendo énfasis en las cosas que tenemos que tomar en cuenta, en las acciones que tenemos que hacer para evitar que se contagie la familia de COVID-19 o para evitar accidentes de tránsito. Ya decíamos, William, que esta es otra pandemia que está ahí y que lastimosamente sigue cobrando muchas vidas. El tema de los accidentes de tránsito, imagino que esto es parte integral también del plan que ustedes van a desarrollar para que la gente pueda disfrutar de su periodo de vacaciones. Sí, tal como yo había mencionado anteriormente, el tema de los controles vehiculares es para prevenir eso, los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tránsito? Primero, la conducción temeraria, exceso de velocidad, no respetar las leyes viales, los altos, el haber tomado bebidas embriagantes, conducir, no utilizar el conductor asignado, son de las principales causas. Pero también ahora con las tecnologías se ha venido a agregar otra condicionante más, el que es la distracción por el celular. Claro. El momentito en el que voy a contestar un mensaje, a 60 kilómetros por hora, en lo que escribe un mensaje 10 segundos, puede recorrer fácilmente 80, 100 metros. Es más que suficiente para que tener un accidente. Entonces, quiere contestar el teléfono, apártese en algún lugar, en algún parqueo, en alguna calzada donde haya espacio para estacionarse, de acuerdo a la urgencia, y si no esperar a llegar a su destino, no llamar por teléfono también, mientras se marca, mientras se contesta, son segundos que pueden hacerle diferencia. Entonces, eso también es algo que la población tiene que hacer un buen uso, el no confiarse. Mucha gente quizás no habla por el teléfono, pero sí textea mucho por el teléfono. El uso de aplicaciones de texto implica utilizar las manos para contestar un mensaje en determinado momento y esto se convierte como en los segundos fatales que puede llegar a terminar en una tragedia. Y lastimosamente en El Salvador hemos visto hasta motociclistas que van contestando textos y van en su motocicleta. Sabemos que la motocicleta es un vehículo muy inseguro por su naturaleza, por su estructura, y esto lo hace doblemente inseguro el hecho de que una persona que va en una motocicleta conteste un mensaje en su teléfono celular. Sí, imagínese, cuando uno está escribiendo un texto, si no utiliza las dos manos, por lo menos una, pero el uso no tanto de las manos, sino la vista que se aparta totalmente de la calle. Una persona se la atraviesa, un vehículo se atraviesa, un motociclista se atraviesa, eso es el caldo propicio para un accidente. Durante mucho tiempo se ha discutido, William, el tema de incrementar las multas y las sanciones a los automovilistas como una medida para tratar de frenar la ola de accidentes de tránsito. ¿Qué dice de esto? Porque este es un tema que está en la Asamblea Legislativa, 2015, 2016, entró a la Comisión de Obras Públicas y ha pasado ahí los años y no se ha llegado a un acuerdo y no se han incrementado ni las multas ni se han hecho cambios que sean sustanciales a la ley de tránsito para tratar de frenar el tema de los accidentes partiendo de una ley, aunque sabemos que la mejor forma de evitar un accidente es haciendo que el conductor tome conciencia, pero sanciones también ayudan a que los accidentes disminuyan. Sí, lamentablemente la gente a veces se necesita una alguna una acción punitiva monetaria para que entienda y no debería de ser así. ¿Qué mejor incentivo que cuidar su propia vida para hacer valer las leyes viales para hacerle caso a la policía de tránsito? Es que nuevamente las acciones que se hacen no son para generar tráfico, no es para poner una multa, ese no es el objetivo, la multa no es el objetivo, la finalidad de todas las acciones siempre es salvaguardar la vida del conductor y también de los terceros. Entonces, independientemente de la multa, sea alta o baja, es la importancia y la finalidad que tienen las multas, que es la vida humana. ¿Pero usted estaría de acuerdo en que se hagan cambios en el tema de multas? Mire, nosotros como Protección Civil siempre vamos a estar de acuerdo de cualquier ley que vaya en función de salvaguardar la vida de los salvadoreños y salvadoreños. Si acciones están sustentadas técnicamente y van a tener esa finalidad, nosotros la apoyamos. Un tema que está presente todos los días en el caso de nosotros como noticiario todos los días documentamos casos de accidentes provocados por gente manejando borracha y esto es un tema diario que las personas chocan con los postes que se pasan llevando señales de tránsito, que se pasan llevando los sapos, que se hacen una cantidad de cosas que ocurren y hemos visto casos lamentables de gente que está con el vehículo volcado y que está inconsciente, no sabe ni qué es lo que le pasó, ni cómo llegó al lugar donde se encuentra y vemos a los organismos de socorro tratando de auxiliarlos. El manejar ebrio continúa siendo una causa de accidente y este es un tema que está ahí lastimosamente está presente y a ustedes como protección civil el trabajo se les incrementa en periodos de vacaciones porque sabemos que mucha gente anda disfrutando supuestamente del periodo de vacaciones y anda alcoholizada. si toma no maneje quien no sabe esa frase y a pesar de eso la población hay algunas personas no quiero generalizar hay personas que siempre siguen incumpliendo esto tenemos casos en que los milímetros por por los miligramos por decilitros sobrepasan hasta los 500 topa las mediciones de alcohol test o sea la maquinaria que nosotros el equipo que se tiene llega hasta 500 sobrepasa a veces los 500 así que llegan al límite ¿qué nivel de conciencia implica eso? entonces aquí nuevamente la corresponsabilidad por parte de la población la corresponsabilidad del conductor y la policía va a ser más severa ante este caso no vayan no esperen pasar el el descanso que para empezar en una bartolina en una bartolina que no sea la situación o sea hay que prevenir este tipo de situaciones hay que se previenen de manera sencilla los controles antidoping están dentro del plan del verano seguro que se va a desarrollar a partir del inicio de este periodo feriado ya hay una coordinación con la policía y con toda la gente que trabaja en el área de los antidoping el antidoping casi siempre hay en lo que hace desde el 27 de este mes hasta el 4 del siguiente es reforzarlo es reforzarlo y ponerlo en más puntos a nivel nacional entonces si van a ser más 100 puntos que se van a estar moviendo a lo largo y ancho del país para identificar de manera oportuna esta población estas personas que siguen incumpliendo las leyes viales que siguen arriesgando su vida que siguen arriesgando la vida de sus familiares y de la población también salvadoreña que culpa tiene que alguien que esté caminando en la calle o esté manejando la paz tenga un accidente por una persona irresponsable que ha debido de más y decidió siempre manejar no tiene ninguna culpa entonces eso es lo que nosotros queremos prevenir por eso es que ser más severo este es un punto importante para usted que va a salir de vacaciones ya lo decía William Hernández director de protección civil son 100 puntos antidoping que van a estar activos durante todo el periodo feriado tomando pruebas a personas que estén al volante para evitar accidentes producto de gente que anda alcoholizada hay que hacer énfasis en esto para que todos tomemos conciencia porque las consecuencias son un tanto severas no solo porque se va a sufrir un accidente sino por las sanciones que pueden venir también amarradas a que una persona sea detectada manejando bajo el efecto del alcohol claro entonces nuevamente primero recordar el tema de la pandemia tema de la pandemia si no tiene que salir no lo salga y no me voy a cansar de decirlo porque es una realidad es una realidad y cual es también otra agravante el tema de la pandemia ya en estado de ebriedad la gente se confía más se quita la mascarilla y baja más la guardia también es otra condicionante para que se enferme de COVID que se contagie de COVID y son acciones que nosotros queremos prevenir en el caso de los aforos como se va a hacer para enfrentar el problema en las playas o en los sitios turísticos que son propiedad del estado las playas sabemos que mucha gente se va a las playas que son públicas y se llenan considerablemente siempre vemos fotografías o imágenes donde vemos una cantidad de gente en las costas disfrutando del periodo feriado pero como decíamos este es un periodo que tiene el agravante de que estamos en medio de una situación de pandemia y creo que ese es un punto que no debemos olvidar el problema de los contagios se dan cuando se dan las aglomeraciones de personas y mucha gente dice pero vamos a estar al aire libre pero la cantidad de personas hace que se vuelva un punto clave a la hora de los contagios si bueno primero aquí el trabajo de IFTU ministro de turismo en la regulación de los parques nacionales que el aforo se va a ver limitado de acuerdo a la capacidad y la específico de cada parque entre el 30 y 60% un parque grande ya puede hacer que el aforo llegue un poco más al 60% pero igual todos van a estar restringidos ninguno va a estar en su totalidad siempre se va a estar velando en la entrada de que se cumplan las mide bioseguridad si va a haber policía de turismo la policía montada y bueno en los parques nacionales ahí está en pantalla la policía montada que va a estar velando que se cumplan internamente tanto el tema de la seguridad como que se esté cumpliendo el uso de las medidas de bioseguridad entonces aquí nuevamente es un trabajo también de la conciencia de la población la policía no va a estar todo el tiempo la fuerza armada no va a estar todo el tiempo detrás la protección civil no va a estar todo el tiempo detrás de la población diciéndole utiliza alcohol gel utiliza la mascarilla es imposible es imposible pero cuando pero aquí es otra vez la la conciencia de la parte de la población de hacer uso pues que es para el beneficio personal de ellos no es para el beneficio de la institución para que usted porque aquí habemos más de 100 mil personas que vamos a estar trabajando en función de la población salvadoreña personal ahí aprovecho la oportunidad de la de la dirección general de protección civil quien trabaja permanentemente 24 7 durante este periodo en función de salvaguardar la vida de los salvadoreños y salvadoreños pero y así de todas las instituciones que van a estar trabajando permanentemente que implica eso también que pongan de su parte la población salvadoreña ya que todo esto es para ellos muy bien William queremos agradecerle que nos haya visitado sabemos que inicia un periodo un periodo de mucho trabajo para protección civil y para todas las personas que van a formar parte de este plan verano seguro la importancia del mensaje de esta mañana es que se tome conciencia respecto a las acciones a las acciones que emprendemos cada uno y que estas acciones pueden tener consecuencias si no tomamos y acatamos las medidas de bioseguridad puede haber contagios de COVID-19 si manejamos alcoholizados puede haber un accidente de tránsito que puede generar problemas para terceros o problemas para nuestro grupo familiar y que todos tenemos que acatar las recomendaciones si visitamos sitios turísticos ya sea playas o sean sitios turísticos del estado que hay que cuidarse y que esa es una una prioridad que corresponde y una labor que corresponde a cada uno y pues así contribuimos con el trabajo que hacen ustedes como protección civil un trabajo que se respeta y que todos los años estamos pendientes de todo lo que comprenden estos planes de verano verano seguro o cualquier periodo de vacaciones bueno muchas gracias Manuel por la invitación nuevamente a la población salvadoreña hacerles el recordatorio primero este es un periodo de descanso de reflexión de encontrarse con la parte espiritual religiosa eso lo pueden hacer a través de los medios en línea para todas las iglesias que lo han proporcionado pero también utilícenlo para acercarse más a la familia y que mejor iglesia que mejor religión que estar con Dios y en conjunto con su familia así que bendiciones para todo la población salvadoreña y aquí nosotros vamos a estar trabajando siempre 24-7 muy bien y nosotros como medios de comunicación estamos pendientes del trabajo de protección civil para informarle a usted de la labor de la policía nacional civil del cuerpo de bomberos como ya vimos en la atención de este incendio que tuvo lugar el día de ayer y de todas las situaciones que implica un periodo de vacaciones como el de Semana Santa vamos a la pausa volvemos enseguida con más de Noticiero Hechos tenemos información deportiva información del entretenimiento información del tráfico que usted debe conocer porque estamos en el viernes y ya decíamos que el viernes tiene mala fama en cuanto al incremento de la circulación vehicular vamos a la pausa le vamos a desarrollar todo esto cuando volvamos